¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no hay un futuro seguro Hoy quiero amarte Para nunca perderte Voy a abrazarte Como mi último día Donde vayamos Siempre voy a cuidarte Porque nunca sabremos Cuando será el final Hoy voy a amarte Para nunca perderte Hoy voy a amarte Para nunca perderte ¡Es la esencia! En un pestañal Sin esperar No pierdes todo Cuando menos lo esperas Solo te besaré, amor Una y otra vez más Y otro sol Alargaré los minutos Con amor y sin reproches Vamos a hablar Y desahogar Antes que se Pierde este amor Porque no hay un futuro seguro Hoy quiero amarte Para nunca perderte Voy a abrazarte Como mi último día Donde vayamos Donde vayamos Siempre voy a cuidarte Porque nunca sabremos Cuando será el final Hoy voy a amarte Para nunca perderte Hoy voy a amarte Hoy voy a amarte Para nunca perderte Es Wilman Peña Con la esencia típica ¡Swing! 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 ¡Ay mamá mía! ¡Swing! 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 ¡ Donde vayamos, siempre voy a cuidarte Porque nunca sabremos, cuando será el final Hoy voy a amarte, para nunca perderte Hoy voy a amarte, para nunca perderte Ay mamá mía, dipe 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 di